que tal amigos como estan? el dia de hoy vamos a hacer este el el video de les 4 5 y les 4 6 que tal amigos? que tal amigos como estan? el dia de hoy vamos por el capitulo numero 5 de lef 4d y el 6 y el 6 y el 5 que tal amigos como estan? el dia de hoy vamos por el capitulo numero 5 de lef 4d vamos por el en la campaña numero 1 y vamos por el numero 5 el ultimo el ultimo capitulo de esta campaña que vamos a empezar a jugar vamos a jugar con con Bill por que? y vamos a empezar a jugar esta es la deja la patinita tambien yo siempre gano asi la mochila con la bomba yo siempre gano este empezamos y le mató que mas falta? que mas falta? a ver parte de sus popis que mas falta o llevamos esa? no osea no mira la agarra el arma con las dos manos con una mano con una mano la agarra las dos mira no el esta haciendo asi su arma la esta haciendo asi ahi la taxi a ver puede disparar ahi? eso es que no veo que eres muero? ven aqui en medio esta parcela es loca un fuerzudo y otro fuerzudo como que la sabes entonces? uuuh esta muero después hay dos fuerzudos ya estamos en el capitulo numero 5 como les venia diciendo es el ultimo capitulo de esta campaña vamos a pasar a la campaña numero 2 y 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 no nos vamos a matar no me voy a arriesgar y y y y ¡Mira abajo! ¡Oh, no se pudo! ¡Ahí está la llorona! ¡No, David! ¡Mira arriba! ¡Ah! ¡Está con una huevada esa! ¿Cómo se llama el que lanza? ¡El que lanza su gomita y agarra a la gente! ¡Ah! ¡Esa! ¡Y está la llorona! ¡Por ahí tenemos que subir, mira! ¡Ah! ¡Ahí tenemos que subir! ¡Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos! ¡Ah, ahora están todos juntos! ¡Ah! ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, qué podemos hacer? ¡Ah! ¡Ya viene harto! ¡Mira! ¡Mirame, mira! ¡Se levantó! ¡Se levantó! ¡Se levantó! ¡Ay, viene! ¿Trás de quién viene? ¡Se levantó! ¡Se levantó! ¡Se levantó! ¡Mira su nombre, ahí! ¡Mira! 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 la disparó a la grona. El que le dispara primero la agarra, ¿no? Vi su nombre y supe que la iba a dejar a ella. ¿Te aparece acaso? Ajá. Cuando está el nombre de ahí, por un nombre, ahí es cuando la daña. La gente. Vamos afuera, vamos afuera, vamos afuera. El dedito caiga en su nombre. Es un edificio. Es un edificio. Y aquí, ¿qué hay que hacer? Tienen que llamar. ¡Uh! ¡Vas a llamar el forzudo! ¡Vas a llamar el forzudo! ¡Forsudo viene! ¿La voy a matar el forzudo, papá? Sí. ¿Vos sabes? Yo también sé. Abre pues, hijo. Abre y no cerré. Vamos a tirar esto por allá. Estas son explosivas. ¡Ah! Ya vienen. ¡Uno! ¡No! Pero lo ocupamos mal, lo ocupamos mal. Era cuando vengas ahí. Lo ocupaste mal. Yo siempre lo mato así. ¡Wow! ¡Hasta ahí abajo! ¡Hasta la vista, bebí! ¡Uh! ¡Boomer! ¡No, no, no! ¡Vamos a poder ver el forzudo! ¡Veo, veo, veo, veo! ¡Chale! ¡Aquí va a apuntar! ¡Aquí va a apuntar! ¡Nosotras pueden encarar también! ¡Se están matando! Creo que debemos salir de aquí. Tenemos una buena idea para ti. ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Amería, amiga! Tenemos que curarnos. Tenemos que salir de aquí. ¡Se cayó tu amigo! ¡Ahhh! ¡Forzudo, forzudo! ¡Forzudo, forzudo, forzudo, forzudo! ¡Ahhh! ¡Lo pillaron! ¡Uh! ¡Se quedó ahí! ¡Es loco, 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 loco! ¡Uh! ¡Lo cayendo! ¡Me mío, me mío, me mío, me mío! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Vámonos de aquí! ¡Está muy peligroso! ¡Oye, subiste por ahí, por ahí! ¡Oye! ¡Por ahí, papá! ¡Por ahí! ¡Papá, por ahí! ¡Me voy a curar, pues, hijo! ¡No te metes a curarte! ¡No te metes a curarte! ¡Vas a morir así! ¡Cómo entonces! ¡Pámonos de aquí! ¡Por allá! ¡Subiste en un mercado! ¡Hay una cosa que se sube, ¿no ves? ¡No puedo, no puedo, hijo! ¡No puedo! ¡Hasta que venga el bolsudo! ¡No! ¡No puedo ir! ¡Me puedo ir! ¡Me puedo ir! ¡No tienes a mis amigos, pues! ¡Pero vos tenés que rescatarte! ¡Ven! ¡Por eso te dije! ¡Salí! ¡Manto! ¡Mantando! ¡Mantando! ¡Cuidate, cuidate! ¡Mantando! ¡Ya tienes a tu amiga! ¡Ya se ha escondido! ¡Ya se ha escondido! ¡Escondido! ¡Oye, por ahí! ¡Papá! ¡Déjame jugar! ¡Déjame jugar! ¿Por dónde, hijo? ¿Por dónde? ¿Por aquí, por arriba? ¡Ya sé dónde es! ¡Ya por acá! ¡Por aquí es! ¡Es aquí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Son tontos! ¿Por aquí es? ¿Pues no ves? ¡No es por ahí! ¡Es por allá! ¡Tonto! ¿Dónde? ¡No sé! ¡No sé! ¡Es por allá! ¡Tonto! ¡No sabes nada! ¡Ya sé dónde es! ¡Oh! ¡No carga! ¡No carga! ¡Carga! 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 ¡No carga! ¡No carga! ¡Tengo que cubrir! ¡Me agarró! ¡No! ¡Amigos! ¡Papá! ¡Déjame jugar! ¡Venga, gente! ¡Venga, gente! ¡Venga, gente! ¡Venga, gente! ¡Pudelito! ¡Te vas a caer! ¡Venga, gente! ¡Oye! ¡Pudelito! ¡Pudelito! ¡Ya! 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 ¡Eso! ¡Oye! ¡Llegamos! ¡Pelán! ¡Apuda! ¡Apuda! ¡Pelán! ¡Pelán! ¡No lo dejan! ¡Bien! Ya no iban a escondir el zombi ¡Uy! ¡Se quedó madana! ¡Javide lo matamos! ¡Mira! ¡Mira el forzado de aquí! ¡Muerto! ¡Mira un escondido aquí! ¡Ahí aún no son y se van a caer! ¡Leg, cuánto punto tenés! Bueno mi gente, acabamos de escapar y parece como si fuera un final de la campaña 1 Bueno, es el final porque escapamos, ¿no? ¡Muerto! ¡Muerto! ¿La llorona no hubo? ¡No hubo llorona! No empiezo, ¿no es? ¡Ay! Me pienso... ¿Por qué no la vi yo? Vamos a... a dejar el video ahora terminamos este capítulo vamos a... a empezar la campaña 2 de Let's 4 Death La campaña número 2 es... esta... Death Tor Esa no es la campaña número 2 Esa la doy, ¿eh? No, no, esa no es Esta es la 2 porque esta es la 1 la que cruzamos y esta es la 2 ¡No! Esa no es la que cruzamos la que cruzamos fue esta mirada Esa por... No, esa no cruzamos cruzamos esa No cruzamos esto ¡Cruzamos la 1! Ahora vamos a cruzar la 2 que son 5 capítulos igual Después vamos a cruzar la 3 que son 5 capítulos igual Después el último que es la 4 Son 5 capítulos igual Bueno mi gente, espero que les haya gustado el video Suscríbanse, denle un me gusta y... ¡Chao! ¡Chao!